Bienvenido, ministro. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias. Y asegura que lo que dijo recién Ricardo Mansur acá en el aire de nuestro programa estaba lleno de inexactitudes, como mínimo. No sé si usó esa palabra. Arranje por donde quiera. ¿Por qué dice que está mal lo que decía Mansur? A ver, yo lo que digo es que se generan confusiones. A ver. Primero que hoy, después de esta ley, Rivadavia va a recibir más plata de la que viene recibiendo. ¿Está bien? Ahora tiene un beneficio Rivadavia con esta ley, que no lo tenía en la actual reparto. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la ley de coparticipación del 96, que salió votada por unanimidad cuando volvió del Senado, en el año 96, nosotros entendemos, o sea, en el año 96 se definió que el 65% de los recursos coparticipables se iban a repartir en base a la población, el 25% en partes iguales, y se definió un porcentaje de estabilización según la realidad que tenían en ese momento los departamentos. Claro. En el año 2010, Celso Jaque, que está con nosotros acá como gobernador, decidió pasar del 14 al 18,8 de los recursos de la provincia. Mendoza es la provincia que más recursos reparte a los municipios del país, porque Córdoba reparte el 20,2, pero en el caso de Córdoba los municipios hacen cargo de transporte público, por lo tanto tiene un costo mucho mayor al que tiene los municipios. Ah, claro. Eso debería ser más que el 20, entonces. Debería ser mucho más. Bien. O sea, Mendoza, sin dudas, es la provincia más federal de todas en el reparto de la provincia a los municipios. Es la que más plata reparte. ¿Por qué dice que Rivadio iba a ganar más? Porque en base a la población, en el último censo hubo algunos departamentos que tenían más población de lo que tenían antes, o sea, crecieron más y otros que crecieron menos. Cuando se actualiza, porque nos envían a nosotros el censo definitivo, que fue en diciembre del 2023, nosotros automáticamente cumpliendo la ley empezamos a repartir con el nuevo criterio. En ese nuevo criterio hubo departamentos que empezaron a recibir más y departamentos que empezaron a recibir menos. Claro. Automáticamente a partir de la primera quincena del mes de enero. En ese momento Rivadio empezó a recibir menos en el reparto, como tantos otros departamentos, entre otros lo que nombró Ricardo, que tuvieron menor crecimiento que la media. Claro. Está bien. ¿Qué es lo que hizo la provincia en base a este último censo? Esto, que es lo único que en realidad deberíamos poder hacer nosotros, porque la realidad es que al Poder Ejecutivo nosotros mandamos la misma cantidad de plata, digamos. No tenemos un problema provincial con esto, porque en definitiva es como se reparte la plata que enviamos, que ya enviamos, no nos mueve a nosotros luego. Pero la discusión igual está, por más que sea entre los intendentes, está la discusión. Está perfecto, sí, y viene estando siempre. Lo que se hizo es que aquellos que perdían pierdan un tercio menos, y aquellos que ganaban, ganaron un tercio, o sea, los que perdían, perdían menos, los que ganaban, ganaban menos. Pero en general no hubo un toque en el índice de cada uno de los departamentos. Estas situaciones que describe Ricardo son situaciones que ya venían dadas y que se siguen dando pero en menor magnitud. O sea, ahora, el mes que viene, el mes siguiente, o la quincena siguiente, la liquidación siguiente, si esta ley sale aprobada por Senado de una vez que se promulgue, Rivadavia va a recibir 8 millones de pesos más de lo que venía recibiendo. Esa es la variación del índice. Porque ustedes le mejoraron el índice. Porque el índice de ellos mejora en base al reparto poblacional, que ellos han crecido menos que la media, digamos. Claro. Lo que dice Ricardo, y ya no es pregunta, porque ya quiero que pregunten los chicos, y aparte estamos empantanados en lo mismo. Lo que dice Ricardo es, ustedes me lo suben un poco por índice, pero me lo tienen que subir más, porque en el 96, cuando se arma este índice, Rivadavia fue el que peor índice de los 18 recibe porque ganaba mucho en petróleo. Hoy no ganamos nada en petróleo, con lo cual ese índice está mal tocado, porque ustedes tocaron solo en criterios demográficos y deberían haber tocado en los dos criterios que fundamentaron aquel índice. No quería hacer la pregunta. Está bien, pero hay un error, porque nosotros no modificamos en criterio ni demográfico ni nada. Es el índice que se aplica sobre lo que ya está dado, que es 65% población, 25% en partes iguales. En ningún lado dice que ese índice es demográfico. Ese índice es sobre lo anterior. Por lo tanto, tampoco es que hubo una decisión en ese sentido. Lo único que se hizo es, hubo un censo, cambió el reparto en base al crecimiento poblacional respecto del año 2010, es que un tercio de los que ganan más lo pierden, un tercio de los que pierden lo dejan de perder. Eso es todo. No hay demográfico, no hay regalías, no hay nada. Absolutamente nada. Lo retomó, porque yo ya estoy perdido. Entonces me imagino a alguien del otro lado... Por eso digo que había mucha confusión y estaba bueno ponerlo blanco sobre el negro. No sé quién quiere ir, perdón. Pensando en esto, si se metieron con este índice, este porcentaje de 10% de la coparticipación, para poder reformarlo porque entendieron que había algunas injusticias, por decirlo así, después de lo que marcó el censo del 2022, ¿por qué no modificar toda la ley? Y entonces empezar a tratar de hacer un reparto más justo. Porque hay intendentes que están diciendo, más allá de la cantidad de población que pueda tener, yo le presto servicio a mucha más gente de la que vive acá. Porque esa gente viene a mi departamento a trabajar o viene a mi departamento a brindar, a tomar educación para sus hijos. Digo, ¿por qué no, ya que van a tocar la ley, que evidentemente llevaba mucho tiempo sin tocarse, ¿por qué no tocarla completa y tratar de hacer un reparto más justo? Mire, la última vez que se tocó fue en el último censo, que fue en el 2010, que es lo que contábamos al principio. Por ejemplo, la diferencia fue que la provincia pasó desde el 14,4 al 18,8. ¿Está bien? O sea, cada vez que hay un censo ha habido una modificación. Esta no es una circunstancia distinta. Yo estoy de acuerdo, personalmente, en que no sé si es eficiente, si es un buen incentivo repartir por el que más personas tenga, porque hay muchísimas otras cosas que quedan de lado. En la casuística, en otras provincias, incluso como se reparten en otros países los impuestos, hay diferentes conceptos a tener en cuenta. Me parece perfecto que se discuta, pero es una discusión que se tiene que dar en el Consejo Municipal entre los intendentes. No es una discusión que tiene que dar el Poder Ejecutivo, porque en definitiva el Poder Ejecutivo, insisto, es neutra. No pone un peso más ni un peso menos. Pone lo que tiene que poner. La discusión es cómo se distribuye. Está perfecto, estoy de acuerdo. No es el ámbito, el Poder Ejecutivo, para discutir con los intendentes, cómo se reparte y cuáles son los índices que se tienen que tener en cuenta. Esta ley sale del Poder Ejecutivo. Esta ley sale del Poder Ejecutivo, es un paquete fiscal, que tiene muchísimas medidas fiscales, entre otras esta corrección, respecto al 10% de un total del 100. Por lo tanto, teniendo en cuenta el último censo, nada más, no nos hemos metido en los criterios de reparto. Estoy de acuerdo que los criterios de reparto, yo creo incluso que no han sido buenos en general, teniendo la realidad 28 años después de que se definieron. Ahora, ¿cómo se le responde al intendente? Porque él apela a números muy sensibles y dice, cuando a un niño de Rivadavia se le dan, no me acuerdo ahora bien las cámaras, 80 mil pesos, tenés a un niño de Gode Cruz que dijo 122 mil. ¿Cómo se retruca eso? Esa es la ley que se votó en 1996. Nosotros no nos hemos metido con eso. No es algo que ocurra a partir de lo que se votó hoy. A partir de lo que se votó hoy, Rivadavia va a recibir más gente. Está bien, pero si es una injusticia, ¿por qué no se cambia? No importa cuando se votó. Porque ahí es algo que tienen que discutir los intendentes, porque obviamente que cuando se le saque a uno se le tiene que poner al otro, serán criterios que tienen que definir entre ellos, no es el Poder Ejecutivo que tiene que buscar eso. De todas maneras, yo insisto con lo que decía Rosana recién, el Poder Ejecutivo Provincial puede propender a esa discusión, o sea, no es que las leyes salen de... O los proyectos salen de... Lo vamos a propender, claro. De hecho lo está haciendo. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en el Consejo Municipal, como corresponde, a donde opinen los intendentes en igualdad de condiciones. No es tirarle la pelota a los intendentes que esto se defina en el Consejo de Intendentes, porque lógicamente todos van a querer... ¿No le parece que son quienes lo tienen que hacer? Si es una discusión entre intendentes. No es una discusión del Poder Ejecutivo, es una discusión entre los municipios. Es lógico que tiene que ir a discutirse entre intendentes, me parece que no es la pelota, es quienes son los que se benefician o se perjudican. Y me parece que es el lugar para discutir eso, no es el lugar del Poder Ejecutivo. O sea, esto es una corrección en un tercio. Para arriba, sin tener absolutamente ninguna discusión sobre población o sobre regalías. No se ha considerado absolutamente nada. Eso es una corrección a través del último censo. O sea, que me da razón que es demográfica. Pero demográfica es del año 96, no es nuestra. Está bien, pero yo le pregunto, ¿por qué se toma un criterio demográfico? Me dice, no se toma un criterio demográfico. No, es que no es demográfico. Pero si se hace en base... Usted recién dijo que se hizo cuando estaba hacker porque estuvo el censo del 10. Y ahora se hace ahora porque estuvo el censo del 21. Pero nosotros no cambiamos el criterio. Es un criterio que venía dado. El 65% se reparte por la población, ese 65% se ajusta por ese índice. Sí, hoy es demográfico, siempre fue demográfico, pero no es que nosotros hayamos introducido el hecho demográfico. Eso viene dado. Nosotros no hemos entrado en la ley de coparticipación de fondo, de hecho. Natalio, eso, el Pablo. Dijo que tiene una reunión pendiente, Manzur, con el gobernador. ¿Van a buscar algún tipo de salvoconducto, de forma de resarcir al municipio de este perjuicio? A ver, es que no es un perjuicio que se haya generado por esta ley. Acá está el inconveniente. Sacando la discusión de la ley. Bueno, será el ámbito del consejo municipal, en donde el intendente debe su planteo a los otros 17 intendentes, aparte de él, y se discuta ahí cuál es la mejor forma. Puede hablar, a ver, habla permanentemente todos los intendentes, hablan con el gobernador y es como, es la convivencia democrática que hay en nuestra provincia. Igual, Manzur dijo que las últimas tres o cuatro llamados no le respondió. Claro. Bueno, a ver, que hablen permanentemente no significa que cada vez que les llamen a tiendas, pero yo estuve en una reunión hace menos de diez días con el gobernador e intendente Maipú, de Rivadavia. Natalio, por lo menos la última de mi parte, ¿se plantea la chance de un cambio integral a la coparticipación antes de que termine estos cuatro años? Digo, que no hablemos del 10, que no hablemos de la cláusula de coeficiente de equilibrio, un cambio al sistema de coparticipación, a la ley del 96. La ley 1079, que es la que regula los municipios, que es la ley de los municipios, plantea y tiene en cuenta cada dos años que hay que tomar al consejo municipal. El año pasado no se pudo tomar, lo vamos a tomar este año. ¿Cuándo, por favor? Sí, en lo que queda del año, antes del fin de año, lo vamos a tomar. Todavía no definimos la fecha, pero lo vamos a tomar antes del fin de año. ¿Y solo trata este tema? No, no, el temario es de los intendentes, es libre. Nosotros vamos a proponer que se trate este tema y se llevarán ahí las variables que se definen en otras provincias o en otros lugares del mundo. Perdón, a ver si entiendo bien. ¿Ustedes en el consejo municipal, que este año se va a hacer, van a proponer que se discuta un cambio en la coparticipación? Vamos a poner sobre la mesa que los intendentes puedan discutir en la ley de coparticipación, si es que ellos lo entienden necesario entre todos y ver cuáles son los parámetros a tener en cuenta para que no se produzcan las inequidades que hoy está contándonos el intendente de Rivadavia. Entonces no va a ser una propuesta del Ejecutivo. Es que el Consejo lo tiene que llamar el Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno según la ley. Ahora, ¿qué pasa dentro del Consejo? El Ejecutivo participa, pero en realidad son los 18 intendentes los que o mandan representantes o van a ir por su lado, digamos. Bien, me hacen señas de que no les quedaron preguntas. Tendríamos tantas para hacerle a Natalio Mema, pero le agradecemos su tiempo por haber venido y era un miércoles que aparte, como decíamos, estuvo álgido. Así es. Gracias, Ministro. Bueno, un gusto. Gracias.